Soy o no soy Un libro es más grande de lo que tú crees Se esconde entre líneas lo que tú quieras ver Soy o no soy, depende de ti Mi vida es un cuento que te hace feliz Bueno nací y ahora me veo así Llegó al fin el día de salir de aquí Romper el hechizo que me hizo cambiar Seré de nuevo el mismo que ganaba al final Soy y seré el mismo otra vez Carne y pellejo de nuevo en mis pies Saber que las uñas me podré comer Se eriza mi pelo aunque no lo puedas ver Pronto la mocia me va a favorecer Seré de nuevo el guapo de los cuentos que lees That's right baby Un libro de la mocia me va a favorecer Un libro de la mocia me va a favorecer Un libro de la mocia me va a favorecer